El ministro de defensa Luis Carlos Villegas se mostró tranquilo frente a los señalamientos recientes sobre la presunta red de prostitución y la denominada comunidad del anillo al interior de la Policía Nacional. El funcionario reconoció que dicha red sí existió, involucrando según él a mandos medios de la institución. Sin embargo, aseguró que hace al menos ocho años fue erradicada. Yo entonces tengo esa sensación, hubo realmente malos comportamientos en la policía hace unos años con investigaciones, unas que se cerraron sin resultados y otras que todavía están abiertas. Yo creo también con toda certeza que hoy eso no existe en la policía y que dejó de existir hace ya varios años. Villegas afirmó que para garantizar que esa situación no se repita dentro de la policía, es necesario que las autoridades competentes pongan al descubierto a los responsables de haber creado dicha red. Lo importante en esto no es que las investigaciones existan, sino que las investigaciones lleguen a resultados de responsables, detalles, verdad, víctimas, otros cómplices por fuera de la policía, en otras instituciones, otras ramas del poder público. Eso sería lo que a mí me dejaría muchísimo más tranquilo. La posible existencia de la denominada comunidad del anillo hace parte de las investigaciones que adelanta la Procuraduría hacia el general Rodolfo Palomir. ¡Gracias!